Música No me explico todavía, el por qué te has alejado Si bien sabes vida mía, eres tú mi adoración Todo México me ha visto, calle arriba, calle abajo Por donquiera que ha buscado, en mi desesperación Camino por la tarde, volando en Coyoacán Me anhelo a encontrarte, me llega al pedregal Te busco porque dejo, tapilla y chisapá Por la colonia obrera, si no te puedo hallar No me explico todavía El por qué tú te marchaste Y un papel no me dejaste Escribiendo la razón Música Camino por la tarde, volando en Coyoacán Me anhelo a encontrarte, me llega al pedregal Te busco porque dejo, tapilla y chisapá Por la colonia obrera, si no te puedo hallar No me explico todavía No me explico todavía El por qué tú te marchaste Y un papel no me dejaste Escribiendo la razón Oh 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 Gracias.